¡Kelly tiene una nueva carriola! ¡Kelly y Barbie vamos a ir a pasear! Pero antes de ir, Kelly debe comer. Cuando ella lista está, salimos a pasear. ¡Kelly saluda! Así de contenta, Kelly está. Saluda a la gente que ella ve pasar. Es diversión en la carriola. ¡Bye, bye! Diversión en la carriola incluye a Barbie, Kelly que saluda y todo lo que ves aquí.